Adivina muñeca Todavía no perdí el sentido común No necesito de Freud Ni mi familia huyó al aire Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el amanecer ¡Ah, borracho! Borracho hasta el amanecer ¡Muy borracho! Borracho hasta el amanecer ¡Totalmente borracho! Borracho hasta el amanecer De la misma forma que se nace para morir Y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo Soy testigo de una curación milagrosa El alcohol limpia mis heridas Y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el amanecer ¡Ah, borracho! Borracho hasta el amanecer ¡Muy borracho! Borracho hasta el amanecer ¡Completamente borracho! ¡Muy borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho hasta el amanecer! Y por supuesto Tu ausencia No cimbres tu cintura Ni me muestres tus encantos No sabes que en noches como esta Soy vegetariano Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el amanecer